Oración a la Pachamama Plegaria a las siete direcciones Desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros, para que veamos las cosas con claridad. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure en nosotros, para que conozcamos todo desde adentro. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta, para que hagamos lo que haya de hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha, para que disfrutemos de los frutos del ser planetario. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y los antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. Desde la casa inferior de la Tierra, que el latido del corazón cristal del planeta, nos bendiga con sus armonías, para que acabemos con la guerra. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes al mismo tiempo, que todo se reconozca como la luz de amor mutuo. Por los fines más nobles de nuestra humanidad en perfección, que la luz infinita sea el faro infinito de nuestra verdad, que es la verdad de el Padre. Iqlaqesh Al-Aqib. ¡Papá!